Y ahora me toca presentarles lo que todos estamos esperando Del nuevo show de 31 minutos Yo nunca vi televisión 31 minutos Soy Julio Triviño Y esta es una nueva edición de 31 minutos La agencia espacial de Titiril Ken Lanzará al espacio en pocos minutos La pizza más grande del mundo Dicen que es un juego y sirven solo para molestar Sabes tú por qué tienes que ir al baño Declaro la tierra conquistada Esta perra vida no te puede ganar La ropa con miñota Enfrentaré cara a cara el que me dicen a Julio Porque le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta Hasta que aparezca a Cesar y lo arruine todo Bailan sin Cesar Y otra, otra, otra Bailan sin Cesar